Que desorientado estoy La entrada estaba por aquí Vale, ya está Volveremos a intentarlo Pero yo quiero derrotar a la daña del Wild Wild West Han vuelto a aparecer los enemigos por aquí Y me apetece regular Matarle solamente O sea, vosotros ya os mate No quiero mataros otra vez Pero a la daña del Wild Wild West No tienes que subir ahí Na que no O sea, podría abrir la puerta Desde el interruptor seguramente Pero Porque ha aparecido un interruptor ahí abajo Cosa que he ignorado con todas mis fuerzas De la puerta Pero honestamente si puedo infiltrarme así Mejor, ¿no? Lleva menos la atención Y después me enfrento inmediatamente al guardia Contra el cual no me debería enfrentar Y para el cual está puesta la zona esta para no enfrentarte a él Pero Me enfrentaré a él de todas formas Solo que no me vea al principio Porque me voy a despeñar Porque la bajada está muy empina A ver, tú No me veas aún Que voy a empezar con media vida Y no va a ser útil Momento Momento Ya estoy Ahora voy a no meterle tanto a melee o algo Voy a dejar que pegue Reino un poco A ver si hace algo Y por no pegarle Quiero decir hacer daño A esto Que le quita Unce mil De vida Así en un segundo Hostia puta He usado lo de quitarme vida yo antes Sin acordarme de las técnicas que tengo La puerta tiene un interruptor al lado Bueno ya Pero el enemigo este seguirá estando Que más da Si ya he pasado Es que aparece Una piñata o algo mexicana Y te dan caramelos Si le das al botón Te dan armas chetas Por darle al lado O sea ya estoy dentro Que más da Que ventaja tiene darle al interruptor Eso es lo que ellos están esperando Que yo le dé al interruptor Si no le doy al interruptor No saben por donde voy a venir Aunque al fin y al cabo Me acabo enfrentando otra vez al bicho este Como siempre Y acabo muriendo Aunque esta vez parece que no me va a matar A ver chicos ¿Queréis una de barreras? Y recuerdo cual es Esta Para que no os maten y tal Ya está Esto no debería afectar entonces al rey Ha dado lo mismo absolutamente Fabuloso Oye Me tengo que poner a Sharla O algo El de aquí Noto una ligera Ausencia de curas Pero bueno Como tengo los cooldowns Más o menos regular La asignación De vez en cuando La puedo tirar yo a mi mismo Pero ¿Por qué llevo a Sharla En los equipos Cuando no lo manejo yo? Porque honestamente Todavía no he visto la ventaja No siento que me cure Esto es como cuando estás en un MMO Y está el típico rol de mago Da igual lo bien que lo haga el mago Curando a la gente Siempre va a estar haciendo un poco peor De lo que tú quieres Siempre está curando a todo el mundo Menos a ti Y vas a tener que estar Mago Tírame curas Y el mago va a decir Que te dé por culo Hijo de perra No soy el mago Nada más que para curar Al equipo Y tú le dices Eres un low Te voy a reportar Y al final Hay un ambiente malísimo ¿Alguien me puede revivir? Que estéis a tomar por culo De la vida Y tenemos tres barras casi O sea Si queréis Me curáis Tos querer Rain Venga Rain no ha querido Me cago en La culpa de todo tiene No darle al interruptor Seguramente Y solamente por ello Volvería a no darle otra vez A ver Voy a la puerta Y voy a darle al interruptor Y como nos salga Una tarta gigante Celebrando mi cumpleaños Con una stripper dentro Me voy a enfadar Os lo voy a decir ya Más vale que sea Lo mejor del mundo Darle al botón este Botón Oh Dios mío Se abre la puerta Que sorpresa ¿Dónde está la stripper? No te lo tomes A más alzarla Pero entre nosotros Ya hay confianza Y entonces no es lo mismo Quiero experimentar Cosas nuevas Con otra gente No hace falta Que dé toda la vuelta Pero dar la vuelta Tiene un encanto especial Y al final Me voy a acabar subiendo Por aquí arriba Innecesivamente Venga no Voy a tirar por abajo Pero bueno Me ve si vengo por delante Desgraciado Tiene el mismo nivel Que yo Y eso ya es malo Ah mierda Pues si que te ves Fíjate que cosas Empezamos bien Cuando tengo un poco menos de vida Me tengo que alejar Y jugar pasivamente Para que Rain Se lleve los ataques Debería ponerme a manejar A Rain O a Sarla Porque siento que no Están haciendo todo lo que puedan Y al fin y al cabo Con el DPS Que tiene este tío Que lo maneje La CPU Algo hará Zulf ¿Sabes? ¿Sí o no? ¿Tal vez? Se ha muerto todo el mundo Probablemente Oh bien Fantástico No, 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 no Eso es malo Eso es Joder Materia negra Para moi Ya, sí Lo sé La obsesión es grande En la fuerza De pegarme a mí Barrera Debería protegerme de ese arte Se supone, ¿no? Pero no lo parece Ha decidido atacarle a otro Creo Fantástico ¿Ves? A ese le puedes atacar Todo lo que quieras Si no le importa No ataca a Rain Todo lo que te apetezca Si disfruta con ello También puede utilizar El poder extra Alguna vez Aunque luego En cuanto lo uso Me ataca a mí Y me la lía Y nunca jamás Le voy a poder tirar Por esto Tiene que haber tirado Una cura Ya que podía Madita sea La haría En cuanto lo he hecho Y he perdido todas las barras Va a matar a alguien Mientras no sea A mí me da igual Ni siquiera se va a morir Oh, no Aquí no hay nadie Es mentira ¿Por qué tanto odio? Dime que lo puedo esquivar Corriendo como un loco, ¿no? Joder Qué obsesión tenemos, ¿no? No es a mí Vale, mátale Mátale Todo lo que quieras Si le matan yo le puedo revivir Pero si me matan a mí La gente es estúpida La gente le da un Inmunidad Al daño Me ha tirado Wow Nada, solamente por ello Voy a curar al No, va a morir igualmente Esto ha sido inútil Ha sobrevivido Vuelta abajo Sharlath Supongo por una vez Lanza llamas X Estupendo Sí, sí Que lo va a matar Para siempre Ya lo sé Las repeticiones estas Son un poco más largas De lo que deberían Ataque Colleja De repente me está mirando a mí Y eso va a ser peor Para mis intereses No, no, no Si yo no quería ver el lanzallamas No te preocupes No tengo nada La curiosidad Tampoco Era tan urgente Que me atacaras Con ese ataque Para que lo viera No te molestes Otra vez Ahora sí que voy a morir Sí, sí O tal vez Deje de hacer el ataque Por algún motivo No estoy dedicado Vale Esto Sharlath Ahora sí tengo Espera, espera, espera Espera, espera Sharlath Cúranos a todos Anda, ya que estás Así no echamos dos viajes Gracias Un momento Que me ha matado ¿Me ha matado la caída Del ataque? No Eso no estaba Dentro de los planes Shulk Ves el futuro Solamente lo que te interesa Y no todo lo que Deberías ver Me cago en Eso sería una cosa Importante que ver En el futuro Si vas a morir Por causa directa Del ataque También cuenta Como el ataque Yo creo Me ha matado La caída del ataque O algo así raro Me ha hecho 300 de daño Porque sí Ah mira La puerta se queda abierta Pese a que hayan muerto Extraño ¿Y dónde se ha ido? Ahí está Estúpida daña del Wild Wild West Te voy a derrotar Aunque sea lo último que haga Énfasis en lo último que haga Pero bueno Vamos a intentarlo una vez más Pensaba que habría más robots No uno muy grande Pero supongo que también vale ¿Cómo me jode? El que no tienes las barras llenas Y tienes que utilizarlas Para hacer ciertos ataques Es una mecánica Que me termine de convencer En cuanto le hago Las ataques triples Es cuando se pone a matarme No tiene otro momento Hasta entonces me deja en paz Internet Cura refuerzo Sí, fantástico Eh ¿Se ha ido internet? El chat se me ha desconectado seguro Ahora, internet no lo sé ¿Es que el chat va mal? Lleva un tiempo sin actualizarse ¿Es que el chat va como el culo? ¿Hay algo en Twitch? Siempre hay algo en Twitch ¿El live stream se ve? Ey Va, se me ha reconectado Vale, pues nada Digo, esto puede ser que se me haya caído internet Este aquí es un video imbécil Es una posibilidad Muy real Muy posible Se ve, ¿no? Vale La duda que tenía No, no me mires ¿Por qué tanto odio? Esta vez tenemos que tener barras Por obligación Que sí, que sí Que me vas a matar Lo que tú digas Hijo mío Y ahora Aprovecharé Para avisar a Sarla Que nos curas a todos Joder Que no me curas a mí nunca No sé qué te he hecho últimamente Ya no me tratas igual que antes Ya no me dices cosas bonitas Y este tío me está mirando Y no me gusta que me mire Me está mirando mal Y voy a tener que matar Eh, está casi muerto No importa Por amor de Dios Ya no le queda casi vida Pero me está mirando otra vez Oye, Sarla Lo de curar Sí, sí, sí Animo a todos Hijos de puta A curarme Haré como que os animo Pero en realidad Os estoy juzgando muchísimo De que no me estáis curando Desgraciados Sarla Vamos a tener las cosas claras Mira, cúrame a mí Que le den por culo Al otro mamarracho Claro, a lo mejor así lo entiendes Y si lo matan Pues lo revivimos Es que si le matan a mí La gente es estúpida Y no puede revivir O no tenemos barra O la gente le da un infarto cerebral Encantamiento ¿De qué estáis hablando? Todo loco Se me puede autoatacar De vez en cuando Vale, gracias ¿Otra vez? Vale ¿Se ha muerto? Ya ni me estaba fijando en la vida ¡Ey! Me ha dado cosa plateada Hubiera molado más Que fuera dorada Con lo grande que es Pero Núcleo de Calidad Por algún motivo Había leído Núcleo de Castidad Armadura estelar Y brazos de Orión Deberían ir de la mano Y ser un conjunto Pero seguro que no lo son Iba a ser orterísima esto A ver la armadura Que me han dado Parece nueva Y nueva a lo mejor es bueno Armadura estelares De las tochas Es como la armadura De Mitrilo Tiene toda la pinta De que sea Me la puedo poner yo Solo por cambiar un poco Porque la armadura esta Aunque está recién comprada Y recién puesta Es feísima Como ella sola Y tiene huecos Lo cual me va a venir bien ¡Estupendo! El caso es que los pantalones Los sigo llevando Soy un pirata espacial O algo así Y ahora los Cosa de Orión No los puedo llevar Son demasiado pesados Estupendo Eso solo significa una cosa ¡Tú! Que esos brazos no pegan nada ¿Cuáles tienes equipados? Uno de estos ¿No? Vale Es que son feísmos Todos ¿Y tú? Que llevas unos brazos Con alguna cosa Que tendré que quitarle luego ¡Nee! Tú te puedes quedar con estos Anda El caso es que no encaje nada Pero bueno Es distinto Ya por lo menos Encaja un poco más Sigue siendo todavía Un puzzle de Lego A medio hacer Pero Ea Son mejores que los que tenías antes Ya por lo menos pegan un poco Y creo que tenían hasta ranuras Fíjate tú Que cosas Que hasta te No tienen ranuras No ¿La armadura tiene ranuras? Sí Fantástico ¿Quieres? ¿Qué le puedo poner? Me han vuelto a desorganizar esto ¿Quién es el desgraciado? Cada vez Por categoría Si me pudiera poner agilidad Más todavía Más todavía A lo mejor me vendría bien Si es para lo que yo pienso Y es para atacar más rápido ¿Eh? ¿Tienes armas que hay en los Mekon? ¿De qué estáis hablando? Ah Lo de atacar a los Mekon También disminuye las defensas ¿Desde cuándo? Eso no lo pone en la descripción No me pueden poner esas cosas Sin decírmelo ¿Eso es un dodo robótico? ¿Eres un dodo robótico? Eres un dodo robótico Tienen dodo robóticos Nos llevan años de Nos llevan siglos de ventaja Tienen dodo robóticos No estoy mirando a esa unidad Mekon ni a tu puta madre ¿Dónde está? ¡Dodo robótico! Mira al dodo robótico ¡Tú! Tienes que morir Representas a todo lo que odiamos Eres un dodo robot No podemos dejarlo vivo Vamos Ni de coña Malditos Mekon Saben lo que hacen Cuando diseñan sus movidas Tenemos que Madre mía Que armadura amarrada Otra cosa para mí Escarcela matista Mira me están dando ropa Es como ir a comprar al supermercado Aunque No te voy a mentir Probablemente te deje los pantalones ajustados Pero solamente por probar Anda Tengo dos ¿Y por qué tengo dos? Nah Prefiero Sería con los pantalones ajustados Vosotros las podéis poner A lo mejor os vienen bien Es un cambio de color Pero bueno Es un cambio Patas de pollo Patas de pollo Sin lugar a dudas Bien Estupendo ¿Qué os parece el cambio de inventario? Madre mía Parece que lleva un traje que hasta mola El estúpido Sulca ahora No se lo merece Le voy a tener que poner unos pantalones más ajustados todavía Hasta que le deje de llegar el riego A las piernas Ser lo más ajustados Ser lo más ajustado que ha visto el ser humano No Mata al dodo El resto Estampa despistar El dodo es el jefe De toda la operación Esta y está claro Al final del juego Van a aparecer Seguramente En una silla de estas giratorias En plan el malo de la película En plan El malo de De Dr. Gache Y detrás Y en el sillón Estará sentado un dodo de estos Así como ¡Has descubierto mis planes! Guardiana del lobo Esto va a ser un rifle O un ¿Cómo se llame? Para este O una katana Honestamente puede ser cualquier cosa Mira Lo es de este ¿Cómo puedo saber Cuando un arma Le pega a los mekon Siempre? Porque no veo Que en los detalles Ponga nada No podían haberme puesto De pasiva Que daña a los mekon Las armas No puedo saber Si un arma daña A los mekon Sá que no Porque es que este arma Que me acaban de dar Es honestamente Mucho mejor Y es ¿Qué forma tiene? Puedes hacerlo De la pose esta Rain Si la armadura Te lo permite Un día de estos No Hazme la pose esta De cuando te estás Sin mover un rato Desgraciado Quiero ver la forma Del arma El arma mola Se tiene que llamar Anti mekon Y entonces le pega A los mekon O sea que va a haber Otra cosa Anti mekon Porque tiene que haber Mejores armas Anti mekon Obligatoriamente O sea En el juego está Plago de mekon Le voy a dejar Con la anti mekon Por ahora Porque al fin y al cabo Las armas que tenía Ya antes Son mejores que estas Y me las he comprado A postica Tú eres un enemigo De los clásicos Te voy a matar Solamente por los viejos Recuerdos De matar los de tu especie Y de tu modelo Específicamente Aunque a lo mejor Es una revisión O lo que sea Me da lo mismo Te voy a matar Porque es distinto Y ya está Vale Buen trabajo No quita mal del todo Rain Con la tontería Está siendo hasta útil Luego hay armas Anti mekon Mejores No si tendría Sería un poco feo Que no la subiera Sobre todo si vamos a entrar En la boca del lobo O del mekon En este caso O del mekon O como se llame Bastidor de calidad Quinta puerta ¿Cómo superaremos Esta puerta? De ahí es más forma Que las otras Buscándome la vida Por arriba Por las Por aquí arriba ¿No? Por los balcones Estos Por las Por las rampas Estas que han puesto Por aquí En plan Como si fuera Una obra Que está medio Construir esto A ver Las aislas ¿No? Estupendo Pero bueno Mientras tenga La monado ¿Podemos utilizar Azul solo Y dejarnos de compañeros? Creo que valdría Lo mismo Si al fin y al cabo La monado Esta cheta Ya que ha empezado A evolucionar De formas absurdas Porque seguirá Haciéndolo Evidentemente Vale Esto Esto es de ser cabrón Ya Me van a hacer salir Por fuera Pero es que Hay una piedra Que lamer Aunque esté En modo supositorio Dejarme lamer La piedra No me pongáis Piedras Fuera de mi alcance Una vez que Tengo que coleccionar En esta zona Eso es Oh no Uno de los voladores Estos asquerosos Que siempre me voy a caer Cuando intente luchar contra él Aunque la forma mola La cosa de la espalda Está guay Oye ¿Puedo llamarte la atención De alguna forma? Gracias Tú ven aquí un momento No has tirado la piedra Hacia el lado No sé como le has dado Pero Tú sabrás No me voy a comer la cabeza Mucho Hasta aquí Chetos Estupendo Ya nos ponemos Para acá A dormir Y voy a seguir Por ese lado Porque Acabo de darme cuenta Que hay También Para continuar andando Y será la forma De llegar a la piedra Después No puedo volver aquí No puedes Hacerme No pueden hacerme esto Tiene que haber Alguna forma de volver Si hay un T de transporte Hay un T de transporte De antes Esa fortaleza Parece importante Me parece bastante Anda mira Tienen me con ahí Haciendo guardia Y todo Qué apañados Pero yo lo que quiero Es llegar a lamer la piedra El resto me da igual No os voy a mentir Quiero llegar ahí arriba Y No puedo Salvo desde la fortaleza Pues ya tengo un motivo Para saltar la fortaleza Fíjate Antes Mi único motivo Era La Evidente O sea Que es evidentemente Algún sitio importante Donde tenemos que ir Buenos días Compañeros Me dejáis pasar Soy un mekon De toda la vida Por el control de la atalaya Misión sorpresa Los mekon han tomado La atalaya De Dolgan Dorota es un comandante Y hace con el control De la base ¿Me dejáis pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Puedo pasar Muchas gracias Es lo bueno de los chetos La gente te respeta Te conocen a donde vayan Tienes Te abren Los pipas de la puerta O sea Los Los marmos de la puerta Te dejan pasar Los gorilas Te sacan Te quitan la cinta roja Para que pases Porque tienes una zona VIP Para ti solo Y es por ahí delante Por donde puedo subir Me acabo de dar cuenta Pero ya que estoy dentro Vamos a matarlos a todos Espera un momento Esto es mío Se me ha caído antes Muchas gracias Y podemos continuar Adelante Sin ningún tipo de problemas Debería matarlos Para subir nivel Es posible Pero no lo voy a hacer Voy a matar al jefe Y ya está Es decir Jefe ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Se ha quedado buena tarde Ya lo creo ¿Cómo van las operaciones De dominación mundial? Tiene pinta Tengo pinta Del malo de la película Yo ahora con esto Con el traje este La bata de científico Este futurista Y aquí tengo A puños Que es mi guardaespaldas Personal Y esto ¡Ey! Creo que me han visto ¡Vaya por Dios! Esto es un golpe de estado Se están revelando Purso el prudente Ha sido tan prudente Que se ha esperado Cinco minutos Antes de atacarme Fíjate que cosas Tal vez debería matar A sus dos guardaespaldas Antes de que maten A mis dos guardaespaldas Se cae ido A lo mejor Fastidiéis Estas cosas Se cae el chat Se cae el live stream Esto es una conspiración Judeo-matónica Seguro Vamos Tenía mis dudas Antes pero ahora ya sé Vale Uno o menos Vamos a quitarle al otro Por lo menos Me aliviaré Pensando que a lo mejor Son familiares suyos O algo así A los que estoy matando Te queda claro Y el siguiente eres tú Si no me das las claves De acceso ¿Cuáles son las claves De la bomba nuclear? Cago en la renfe Y esta te puede reír Por hacer algo Se siente una más vida Que un tonto Me dicen Poco a poco Poco a poco La agilidad me sirve Para sacar más Los mozos Con nombre te ven Llevo Cinco minutos A su lado Y no me ha visto Estaba en el ángulo Muerto del ojo Pensé que he dado vueltas Alrededor suyo Como un escurido Porque vamos Le ha costado pillarlo Hostia No me estaba fijando En mi vida Bueno Muérese Se acabó ya Todo el mundo muere Dios Cuánta vida Se han pasado Se han ido afuera Poniéndole vida Comparado con el resto De enemigos Tiene 10 veces Más fácil Aunque el color Del cofre Que me ha dado Me gusta He recuperado la atalaya He matado absolutamente A todos Cascorion Curso el prudente ¿Tiene una misión Para matarle? Bueno Veamos lo que hemos conseguido Guardiana de lobo Ya tenía Brazales de hielo Suena bien Y alabarda montaraz También suena bien ¿Alabarda montaraz También se da para el tonto este? ¿Le dan las armas Nada más que a él? No No es para Es para Dumban Dumban ¿Cómo es el arma? Si no me la muestras Todavía sigue siendo mejor La cosa esta Que conseguí hace Un millón de años La hoz de tinieblas De las narices Es un poco ridículo Pero bueno Veamos Cascos Me gusta Tiene pinta de ser Absurdo Y ridículo O sea que es para Rey Maravilloso Solo por probar Un momento Vamos a ver Vamos a ver al resto De mamarrachos Que demonios Ya veremos Cleopatra Eh Para la próxima Tal vez Y a lo mejor Oh no No voy a poder cambiárselo Era el único casco Que tenía Posibilidades De podérselo cambiar A mi Plumas De cuando Estábamos por los puentes En el río Pero no Han perdido la oportunidad Así que Te lo has ganado Solamente porque no me acuerdo Cuál es el otro casco Vamos a ir un poco más ridículos Por ahí ¿Por qué no? Fabuloso A mi me encanta Eh No se nos puede sacar por ahí De verdad que no Y lo importante Aquí Me han dicho que hay una piedra Que lamer Aquí está Y me la estaban escondiendo El científico loco Aquí con puños Y Cleopatra Resucitada Después de Tres mil años Unidad asesina M46 Despedida ya Vamos No Me parece que Te lo estás tomando Con calma Estoy tomando Cinco minutos De vacaciones De descanso Pero lo que es Asesinar Asesinar No me he asesinado Lo he intentado Pero cuando se da cuenta Que lo he visto Lo ha dejado de intentar Pero bueno Eh Puedo vincularlo Del armamento pesado Pero me parece que no Nadie le puede dar Lo de armamento pesado A Sulk Lo he intentado Uno de los otros días Buenos días El jefe está muerto Y eso A lo mejor Podéis tomar el día libre O algo Pero yo voy a ir A lo más importante A lamer la otra piedra Eh Le he dado un botón Y supongo que la puerta grande Se habrá abierto O ha aparecido Un botón al lado Para que se abra Vamos a ver Pero Voy a tirar Por la parte de arriba Que hago como que me infiltro Y además hay piedras Que lamer Hay recompensas Para los que saben esperar Que son piedras Para lamer Y pensaba que esto Era una caída Pero no lo es Rain puede Solo consume Finmedia Pero O sea Lo intenté ya O sea Más de una vez Voy a mirar Sulk Vínculo de poder Armadura media Armadura XXL No me dejan ¿Lo veis? No me dejan No puedo ¿Hay alguna forma De desbloquear esto? Porque No ¿Lo veis? Desbloqueado Lo de Rain Lo tengo Intentarlo de nuevo ¿De qué estáis hablando? ¿En cuántas tienes Y cuánto gasta? ¿Pero qué gasta? ¿Dónde me pone Que gasta? Cuesta 10 No sé cuánto Cuesta 30 Finmedallas 10 de 71 ¿Qué quiere decir eso? Que me tengo que desequipar Otra cosa No me lo deja claro Nada La interfaz Que han utilizado Para mostrarte eso 10 de 71 Yo pensaría Que es que he usado 10 de 71 Y digo Debería tener Super de sobra Y además En ningún momento Me han explicado eso Es raro ¿Me tendría que desequipar Otra cosa? Mejorar las Cartas de curación A tomar por culo Sigo sin poder Que no quiero Pero bueno Luego El caso es nada más Que para poder llevar Ridículas Armaduras pesadas No es para otra cosa Armadura media Debería poder yo Llevar ya de por Mí mismo ¿No? Digo yo O sea Esto es tontería Suele que hacer Armadura media ¿No? Supongo que sí Ya está ¿Se me habrá desequipado La armadura? No Eso es que la puedo Llevar Sin la necesidad De esa tontería Entonces ahora Tengo acceso A un nuevo E inesperado Mundo de armaduras pesadas Interesante Armadura de Mitrilo André Véste A la Estos recolores Que me están poniendo No me congratulan Solo porque sí Veamos las corazas pesadas Si lo lleva la Sulk Joder Casi ha merecido la pena Pero por ahora No se la voy a poner Vuelvate a poner Tu armadura Súper pesada Súper gigantesca Pero Ya podremos ver Más Más cosas ridículas Pantalones Si me pusiera Los pantalones De pollo ¿Qué pasaría? No es lo mismo Pierde un poco ¿Cuál tenía puesta? Las medias apretas Fantástico Calzas de la Liga de la Justicia No, ni de coña Medias apretas Tenía que probarlo Dios santo Que Cosa más rara Se acceder sin patas de pollo A este tío Vale Buen trabajo Todo el mundo puede llevar Patas de pollo ahora Es un gran paso Para la humanidad Me siento Ligeramente orgulloso Y el otro gran avance Científico De la humanidad Es poder acceder A la puñetera Piedra Que la med Ya después de Una eternidad Pero Son seis puertas ¿No? Y he atravesado dos O sea Que esto Esto va para largo La entrada No es tan fácil Estamos pensando A lo mejor Que al principio Del juego La gente Es que era Totalmente inútil Vale Una cosa Antes que nada Y es básicamente Para lo que hemos hecho esto Y cada vez se me olvida Zul ¿Te podemos cambiar El tocado de magna De una vez? Prefiero a Creopatra En mi equipo Creo Creo que el tocado De magna Todavía se puede quedar O sea Esto es un paso Esto es un paso adelante En nuestro progreso Para ir vestido Lo más ridículo posible Pero por ahora Seguiremos con las plumas En la cabeza Tú por favor Vuelvete a teñir El pelo de naranja Por algún motivo O si es un casco Y debajo está el pelo Me da igual Voy a suponer Que de repente Tu pelo es naranja Y vamos a continuar Seguire yendo De científico tribal Por la vida O sea El casco este De cabeza de dragón O demonio O lo que mierda Quiera que sea Me encanta que las armaduras Se transformen Depende del personaje Es súper ridículo Pero bueno Buenos días Es un victimio No se parece en nada Se parece una especie De demonio Con cuernos Y con la movida Pero bueno Ya está Si me sale otro A lo mejor se lo pongo Las plumas ya Empiezan a oler Llevan puestas en el pelo Que no se lo lavan Como Tres meses Así que ya va siendo Hora también Pero Por ahora pueden aguantar Hasta que no se Caigan a pedazos Las plumas pueden aguantar En la cabeza No me están dando misiones Por matar a esta gente ¿No? Puedo ignorarlos Sin mucho Sin mucho Peligro ¿Eh? Buenos días Vale Vámonos Y eso es otra fortaleza Distinta Eso es algo importante Eso es para continuar ¡Ey! Si es mi querido amigo La araña de Wild Wild West Otra vez Pensaba que te había vencido ya Porque tienen varias La araña de Wild Wild West Es única e inimitable No hacía falta Que pusieran dos Y aquí hay un puente Que está Estupendísimamente Cortado Y la única forma De subir es por ahí abajo Fabuloso Tú tienes el mismo nivel Que antes A ver No es por no matarte Pero es que ya te he matado Honestamente una vez antes Y fue cansino Como él solo Y si puedo matarme Por la propia fuerza De la gravedad Pues casi mejor Pero no me apetece Volverte a matar Honestamente puede que me dé Alguna armacheta o algo Pero el jefe de antes Me ha dado Las mismas armas Que me ha soltado este tío No me vale para nada Matarle Si me da una caja dorada De repente Ese de E Es más fuerte Tiene el mismo nivel ¿Por qué debería ser más fuerte Si tiene el mismo nivel? 52 No tiene por qué ser más fuerte Lo que pasa es que estaréis cansados Cuando os enfrentasteis al segundo Y dijiste Me ha costado más Tiene que ser más fuerte Tienen ácido aquí